Noche de fantasía Más que un grito de ellas Los cabezas duenas Y se lo va a pasar Que la conociera Que todo va a dar la silencio Que la venga a la comida Que el truco de un beso Y así nos encontramos Saliendo con la cristal Que la venga a la vida Que la venga a la vida Que el truco de ellas Que el truco de ellas Más que un grito de ellas Que el truco 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 de ellas Más que un grito de ellas Más que un grito de ellas Que el truco 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 de ellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!